Canal 9 desde la ciudad de Presidencia Roca-Saspeña, desescalada de la cuarentena y una situación epidemiológica muy preocupante en la ciudad termal. Con 51 casos activos, 76 recuperados y 6 fallecidos, se suman 136 casos en total. Con 69 aún en estudio, que es el número más alto que se ha registrado en la ciudad. Pero ahora nos encontramos acá, uno de los mayores focos de contagio que se dio en la ciudad. El barrio San Cayetano, uno de los barrios más grandes de la ciudad termal que queda pasando la ruta nacional número 16. Este brote de contagio se dio luego de una fiesta clandestina en este mismo barrio donde lamentablemente después la mayoría de sus concurrentes dio positivo por COVID-19. Por lo menos lo que se ve es las personas mayores se cuidan, no los jóvenes. Los jóvenes sí salen, salen y salen, pero las personas mayores se están cuidando. Así que por lo menos en este sector no escucho a alguien que está enfermo, este sector por lo menos. Bueno, las personas mayores están en la casa, si salen, salen por necesidad, nada más. Y si no, están en la casa. Usan el barbijo, se quedan por lo menos. Bueno, eso es lo que se ve, esta parte, por lo menos es eso. Hay sectores, acá hay dos canchas, el que más juega en la parte, en el otro sector de la cancha. Ahí sí se llena. Y están, están, salen la gente, así que no sé. Yo salgo lo menos posible, salgo a comprar algunas verduras, la carne y nada más. Y después está acá adentro, no salgo. Y trato de, si salgo, no tocar nada, este. Me dan las cosas, pongo en la bolsa y ya traigo, no toco nada. Tengo un amigo ahí que los vecinos de por ahí están bastante, bastante complicados. Están a media cuadra de la casa de mi amigo, así que están ahí nomás. Y estamos acá a ponerle a cinco cuadras, a seis cuadras. Así que no estamos lejos tampoco. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Sí, porque el barrio se extendió bastante, así que es grande.